Bueno, muy buenas, ¿qué tal? Pues a partir de ahora llega la noticia más esperada que estás esperando todos y muy en especial a todos esos panes, a toda esa gente que verdaderamente quieres ver dónde Jorge Ferrer va a acabar en la verbena y llegó el momento en el cual, os lo voy a decir. Os dije antes en el vídeo, importantísimo, en el penúltimo vídeo os dije antes que verdaderamente lo que íbamos a hacer y el proyecto que tenemos encima iba a ser espectacular, donde íbamos a hacer seis cantantes de delantera y por supuesto cinco bailarinas, iba a haber nada más y nada menos que doce personas en escena, pero antes de nada, lo más importante de todo, para que lo sepáis yo de una vez, deciros en qué proyecto voy a acabar y en qué orquesta voy a acabar. La orquesta es una orquesta que va a ser totalmente distinta, diferente, es la única orquesta en España que se va a permitir ese lujo, además de tener una orquesta con percusionista, trío de metal y por supuesto con su ritmo, bajista, guitarrista, con todo, con un escenario impresionante, donde ya te digo, el escenario y la puesta en escena va a ser increíble, además del montaje. Y la orquesta, sé que muchos estáis pensando que la orquesta puede ser de Galicia o la orquesta puede ser de Madrid o puede ser una orquesta, es una orquesta de Oviedo, que se va a formar nueva en Asturias. Es una orquesta que se va a llamar Cuarta Calle. Vale, ahí me voy a dirigir esta temporada en el cual voy a estar acompañado de un montón de compañeras en el cual, de un montón de compañeros en el cual, en breve, la semana que viene los vais a ir conociendo. ¿Qué quiero decir con esto? Muy importante, lo que decía en el primer último vídeo, que no me voy a tirar ningún farol, va a ser real, vais a conocer la semana que viene las cinco bailarinas, el cuerpo de baile, vais a conocer la semana que viene quienes vamos a ser los cinco cantantes de la delantera, de los cinco, no, de los seis cantantes, perdón, de los seis cantantes, que va a tener Cuarta Calle, y por supuesto vais a conocer toda la parte musical de la orquesta, que se va a montar en esta orquesta. Acordaros, la orquesta es, orquesta, Cuarta Calle, y es una orquesta que va a estar ubicada en Oviedo, y va a ser una orquesta asturiana, una orquesta asturiana, de la capital, cien por cien. Ya sabéis que yo nací en la cuenta minera, y después de unos años de estar fuera de panorama, y de estar desubicado fuera de panorama, pues después de unos años, independientemente de que viva en el Bierzo, voy otra vez a volver a estar, y voy a volver a vivir otra vez en la cuenca minera, voy a volver a vivir otra vez en Oviedo, voy a volver a Asturias otra vez, y por supuesto después de los años que tengo, con la experiencia que tengo, puedo decir que Jorge, el escandante de la panorama, el escandante de la fórmula, el escandante de Olipus, vuelve, nada más y nada menos que a la verbena, pero vuelve a la verbena asturiana, con una orquesta en todo el norte de España que va a ser única, distinta y diferente. Ya veréis, vais a quedar a la copa de la cosa. Un beso a todos. Ya sabéis, orquesta, Cuarta Calle de Oviedo. Un beso a todos. Gracias.